México, ¿y desde dónde? Desde el sur de la Ciudad de México Alcalde, esta es la Sonora Con sentimiento El sabor de Aron y su grupo de unción Y alcalde la ciudad Después del barrio sonreíste, te volteaste y me miraste a mí Con una mirada me sonriste y te sonreí a ti Me trajiste aquello que sé que tú y te lo pedí Me pusiste en mi bolsillo, me besaste y te seguí No me besé así, no vamos a matar en ojos, dale, di que sí Pero ahí disfrútalo, dale, mami, gózalo Esto es todo tuyo, nena, tuyo, solo tuyo Y todo con tu barrio con eso en ti Con una mirada me pide seguir Con un solo pobre secreto en ti No te lo confes, que te compras Sí, no eres hecha, sí, no eres hecha, sí Tan sexy, que te quiero para mí Y ya con esa música que enloquece aquí Eres una fiera y debes seguir Ella está distante, pero sexy y un perfecto día No viéndose silenciosa, pero derritiendo así Sacudiendo su cadera, simulando la explosión Va matando a todos en el baile con su seducción Se mueve sexy, sexy, muy sexy Que bien le queda lo que lleva puesto Aunque te imagino en casa quitando esa vida Y ya cuando bailes con eso en ti No te lo confes, que me quieres seguir Con un solo pobre secreto en ti No te lo confes, que te compras, sí Muévese hacia ti, muévese hacia ti Tan sexy, que te quiero para mí Y ya con esa música que enloquece aquí Ella es una fiera y debes seguir Vamos, Rela A Don Y su grupo de ilusión ¡Cállate la sonora! ¡Cállate la sonora! ¡Cállate la sonora! ¡Cállate la sonora! Yo no te lo confes, que me quieres seguir Con un solo pobre secreto en ti Yo no me confes, que te compras, sí Muévese hacia ti, muévese hacia ti Tan sexy, que te quiero para mí Y ya con esa música que enloquece aquí Ella es una fiera y debes seguir Ella está distante, pero sexy y un perfecto día Odiéndose silenciosa, pero derritiendo así Sacudiendo sus caderas, simulando la explosión Va matando a todos en el baile con su celosidad Me encanta cuando bailas muy sexy así Te alojas doblemente y me pides seguir Yo te sigo a ti, sí Oh, yeah Me encanta cuando bailas con eso en ti Te alojas doblemente y me pides seguir Con esa locura secreta de ti Yo te voy tan serio y me tengo placer Muévese hacia ti, muévese hacia ti Tan sexy, que te quiero para mí Y ya con esa música que enloquece aquí Ella es una fiera y debes seguir Muévese hacia ti 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 Hay sabor Es like music Alcalde La Sora Ahora sí, señores Buenas noches Muévese hacia ti Muévese hacia ti Muévese hacia ti Muévese hacia ti